saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo en la frontera entre dajabón en la república dominicana y el país vecino haití se registró un inusual incidente cuando una mujer de nacionalidad haitiana rechazó la ayuda ofrecida por un militar dominicano que intentaba proporcionar agua a sus hijos este episodio se enmarca en un contexto de tensión en la frontera entre ambos países donde se han observado diversos conflictos y una gran afluencia de personas que buscan cruzar hacia ambos lados en un gesto de solidaridad y humanidad un soldado del ejército de la república dominicana adscrito al cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre fue captado hidratando a un niño de nacionalidad haitiana que había llegado junto a sus padres a esta parte de la frontera en busca de dirigirse hacia su país sin embargo la mujer haitiana rechazó la ayuda lo que causó sorpresa y preocupación entre quienes presenciaron la escena la situación de la frontera dajabón es compleja con desafíos humanitarios y sociales que afectan a la persona que intenta cruzar la en busca de mejores condiciones de vida las autoridades dominicanas han estado trabajando para gestionar esta situación de manera ordenada respetando los derechos de los migrantes mientras mantienen medidas de seguridad para preservar la paz en la zona dominicana qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones de la república dominicana y el mundo dios bendiga será hasta un próximo vídeo